Pues vamos a empezar nuestra aventura de cañón y aquí venimos con nuestros amigos. ¿Qué onda, Maite? ¿Cómo vienes? Bien, con mucha energía. ¿Ya lista para la aventura de cañonismo? Sí. ¿Cómo se sienten en su primera aventura de cañonismo? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo vienes? ¿Ya listo para la aventura? Bien, ya hasta aquí llegué. ¿Has tenido alguna experiencia previa o nada? Nada, nada. Todo nuevo. Con miedo, sin miedo. A la expectativa. A ver, tú solo. Venga. ¿Qué onda, Le? ¿Cómo vienes? ¿Ya? ¿Ahora sí? Buatísima, después de varios meses a la espera. ¿Qué te parece el último cañón que hiciste? ¿Sí? ¿Estás sentido bien? Bueno, aquí lo vas a recordar. Lo te va a hacer divertir. Venga. ¿Cómo vienes? Bien. ¿Lista para la aventura? Bien. ¿Qué te dijo tu hermana? Está fácil, está difícil. Me dijo que estaba... fácil. ¿Sí? Sí. ¿Te vas a rifar? Sí. Con miedo, sin miedo. Yeah, es la actitud. ¿Qué onda, Meli? ¿Lista para la aventura? Lista. Yeah. ¿Preparada? Sí. ¿Todo vienes desvelada o con todo? Con todo. Yeah, venga. Vamos a darle. ¡Vale! Este le parece como cañón, barra, porca, etc. La idea es de un huracán. ¿Qué nos hago? Bien. Ya por fin, ¿no? Después de varios meses. Espera nuestra aventura. Claro que sí. Otra vez vamos a ver la escondida. Yeah, va a estar divertido. Sí, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. El chivo. No, el chivo. ¡Cuatora dejas! ¿C shelves a?? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos en fácil! ¡Lecos en fácil! ¡Vámonos en fácil! ¡Realmente! ¡Vámonos en fácil! ¡Vámonos en fácil! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!